Y sí, el presidente me pidió que al finalizar el partido todo el equipo tiene que estar citado en el estadio y que vayan de pan todos, y al final del partido tenemos que entrar todos al círculo de media cancha y aguantar los madrazos todos porque lo merecemos todos, no solamente yo y no solamente el presidente, porque somos responsables todos, y la puteada hay que comérnosla todos también, yo creo que es lo más justo y obvio que el presidente lo pidió y lo tenemos que hacer. Quisiera dirigirme sobre las declaraciones de hoy por la mañana en rueda de prensa, pedirles una disculpa, me equivoqué en el lenguaje utilizado, en las palabras incorrectas que utilicé, mi intención no es generar violencia ni el de la directiva, creo que me ganó la emoción, quiero pedir una disculpa, me equivoqué rotundamente, sí quisiera que la gente estuviera con nosotros el viernes, nos apoye en este partido tan importante para cerrar bien el torneo, o de la mejor manera posible, ojalá que la gente nos pueda acompañar y esté presente, y al final del partido bajar en el círculo de media cancha, agradecerle a la afición su apoyo y si en algún momento hay algún reclamo tenemos que reconocerlo.